Hoy en Dulce Amargo A mí me encanta cuando te pones así enojada Cuando pones esa carita A mí me mata Pues termínate de morir Y entiérrate con tu diccionario de alemán-español Cuando yo vuelva a la casa no te quiero encontrar aquí ¿Me entendiste? Deja de pasarle factura por el niño Porque tú sabes que ella lo adora Yo no estoy usando a mi hijo Claro que sí Yo no sé si lo haces consciente o inconscientemente Pero tú sabes perfectamente que Mariana es una buena madre Y lo adora Y no es justo que tú estés así porque ella haya estado con otro hombre ¿Qué hubiera pasado si ella lo hubiera visto? ¡No la vio! ¡No la vio, Nico! Y tú tampoco tenías que haber estado en esa azotea ¡Tú tenías que haber estado conmigo! Dulce Amargo Hoy a las 7 de la noche Solo por Guatevisión